Según la Fiscalía General de la Nación ya tendrían las pruebas para imputar cargos a 10 directivos de Interbolsa, el caso que generó un descalabro financiero que inició en noviembre del 2012. La investigación preliminar que se adelanta en contra del ex superintendente financiero Gerardo Hernández, quien habría omitido sus funciones de vigilancia a la comisionista Interbolsa, sería llamado a indagatoria para la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esta investigación que está a cargo de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia será la encargada de realizar el llamamiento a los implicados del proceso Interbolsa.